El abogado del imputado, Luis Miguel Fernández, dijo que la niña murió a causa de asfixia, pero no fue un acto provocado por el padre, sino por un accidente que ocurrió en el medio de una pelea por un mal comportamiento de la menor. Él quiso reprimir a un señor de la dictadura, que es él, se le fue la mano y la muchacha era asmática. Eso conllevó a que ella muriera prácticamente de asfixia. Fernández, quien se entregó a las autoridades dos días después de la muerte de su hija, dijo que nunca fue su intención que las cosas llegaran a ese punto. No le reclamé de buena manera, pero tampoco la agredí. Ella me agredió a mí. Luego después que me agredió, entonces yo para quitarme la de encima, la agarré por el cuello y caímos en la cama. O sea, no fue cosa. Cuando yo, o sea, volví en sí. Sin embargo, la madre de la niña asegura que su expareja era una persona violenta y que una vez estuvo en la cárcel. Yo estoy segura de que su papá la violó y que su papá la maltrataba. Él era un hombre violento porque un día él estuvo preso por agresión a mí que me dio cuando yo fui a cobrarle la pensión de los dos niños, porque son dos niños. La madre explicó que por su situación económica no pudo quedarse con la niña y que por esa razón vivía con el padre. Yadna Valentín, Informativos de Leantillas.